Hola, yo soy Nacho Blanco, desarrollador web FullStack desde hace más de cinco años. Yo me he dedicado tanto a la parte backend como a la parte frontend también, en la parte base datos también soy certificado en SQL Server. Así que bueno, en este caso vamos a hablar de la parte backend en PHP y concretamente del motor de plantillas Twig, que forma parte del framework Symfony por defecto, aunque bueno, se puede usar ese motor de plantillas independientemente de Symfony. Entonces bueno, yo os voy a contar un poco un ejemplo en Symfony de la vista que viene por defecto al crear un proyecto y de cuáles son las ventajas de este motor de plantillas y cómo nos facilita la tarea a la hora de renderizar información. Entonces bueno, aquí tenemos el controlador por defecto, la acción index por defecto que nos ofrece Symfony a la hora de crear el proyecto. Pues bueno, como veis aquí se renderiza una vista de Twig, HTML Twig y se le pasa un parámetro. Aquí podemos pasar todos los parámetros que quisiésemos. Y bueno, pues esto lo que hace, bueno originalmente esto es una mía que ahora os voy a enseñar, realmente esto estaba así, vale, y esto lo que hace, este index HTML Twig, lo primero que hace si lo analizamos es extender, vale, de otra plantilla Twig. Esto ya por sí es una ventaja, o sea, esto si tuviéramos un HTML en plano o un HTML embebido con PHP que imprimiésemos los datos y demás, no tendríamos esta potencia de poder extender de otra plantilla Twig que fuera, por ejemplo, una plantilla maestra y extenderla y poder ampliar esa información. Bueno, yo creo que ya de por sí esta herencia es una buena, una buena ventaja. Bueno, pues ese HTML Twig lo único que tiene es el cuerpo, vale, de la aplicación, digamos, la estructura, mejor dicho, con su head, con su body y demás. Pero cuando nos metemos aquí en la base, vemos que se definen una serie de bloques, lo que llama block, vale, pero están vacíos, como veis, o tienen algo de texto. Vale, pues esto lo que hace es que se define aquí el bloque en la base y posteriormente en la plantilla que va a extender esta, pues es donde se amplía esa información del bloque o se rellena, literalmente. Por ejemplo, aquí, la que estábamos viendo, tenemos un block body y mete todo este contenido. Y eso significa que todo este contenido va a ir dentro del bloque body de la base, es decir, aquí dentro. Vale, cuando se renderice, cuando se llame a este render, cuando se renderice el index, lo que va a hacer es ponernos este cuerpo, cuando llegue al block body, va a meter toda la información que le estamos indicando. Vale, al igual con el bloque de los estilos y demás. Bueno, aparte de esto, se pueden hacer muchas más cosas. Yo, por ejemplo, pues aquí en una plantilla de ejemplo, pues me he creado una variable, un array, se puede imprimir información, se puede hacer estructuras condicionales, se pueden hacer, veis, como veis, puedo acceder a una propiedad de un elemento de un array, puedo pasarle el filtro de length de la longitud para saber la longitud de este array, pues esas estructuras condicionales, estructuras iterativas también, de for y demás. Y eso, pues bueno, nos hace que sea una plantilla mucho más enriquecida. Y nos hace que sea una plantilla mucho más programable y un HTML, una vista, mucho más programable. Entonces, bueno, si tenemos que decidir entre un motor de plantillas u otro, Twitch, la verdad, que nos ofrece bastantes posibilidades a la hora de programar nuestros contenidos estáticos. Al igual también con los assets, los estilos, las imágenes, también nos ofrece bastantes herramientas para incluirlos. Así que, bueno, si tenéis que elegir entre un motor de plantillas, yo os recomiendo Twig. Y bueno, si queréis seguir aprendiendo más sobre Twig y también sobre Symfony, ¿vale? Recordad pinchar en este enlace y bueno, y nos vemos por ahí.